Ellas se hacían compañía. Mujeres transgénero, rechazadas por la sociedad, se prostituyen en el Parque del Oeste. Una de ellas consiguió salir de allí. Esto es una historia grande que hay que contar. Javier Calvo y Javier Ambrosi se encuentran en pleno rodaje de Veneno, la nueva serie original de A3 Player Premium, centrada en uno de los iconos LGTBI más importantes de España, Cristina Ortiz, la Veneno. Era la única que teníamos como referente. La serie recorre su vida a través de la relación que tuvo con la periodista, también trans, Valeria Vegas, escritora de sus memorias oficiales en las que se inspira la serie. La que ponía cara a una realidad que la gente no quería ver. La Veneno llevó la realidad trans al ojo público. Ahora Javier Calvo y Javier Ambrosi le rinden su personal homenaje.